Mire, yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo pintado, Evanilson, Miller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron dos finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol. Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces, ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años, Hendrix, Hendrix, el Windel Palmeira, bueno, todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas, y que usted, que lo imagino ajeno al negocio, si no, no haría la pregunta, o a lo mejor es parte del negocio y fogonea, ¿me entiendes? Porque yo creo que si hay una cosa que se debería evitar, es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada, que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiende? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya, si no, ¿quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted, usted como representante de un gremio que se atribuye un poder que lo tiene y un poder con lo que manipulan hasta donde, hasta el máximo, ¿por qué no asumen a través de la investigación desenmascarar las mentiras? ¿Me entiende? Porque cada vez que hay un episodio central, significativo del fútbol del mundo, el poder difunde un montón de mentiras. Y después, los encargados de la difusión, en vez de investigar y desenmascarar la mentira, comprometen a los hombres públicos, Scaloni, Scaloni, ¿cómo se llama? El wing mejor del mundo, Vinicius, etcétera, etcétera. Los usan, no para desenmascarar la verdad, sino para polemizar a través de ellos. Entonces, ¿qué hacemos, qué deberíamos hacer nosotros? Contestar con evasiva.